Feliz de volver a la municipalidad después de esta inédita historia que hemos vivido con el COVID-19. Quería contarles que yo ya pasé por lo que llamo la montaña rusa de los síntomas del COVID. Ha mucho gusto informarles que estoy de regreso a la institución para asumir mi cargo. Luego de que la vida me puso en pausa al haber sido diagnosticado con el COVID-19. ¡Suscríbete al canal! De mis amigas, de mis compañeros de trabajo que de una u otra forma me hicieron llegar sus mensajes de solidaridad, sus muestras de apoyo, de cariño, de afecto. Porque sentí de terror mi culpa por haber podido contagiar a alguna persona y principalmente a los seres que más amo, los miembros de mi familia. Hasta un gran y profundo agradecimiento a Dios porque no me dejó sola nunca, porque se manifestó a través de todas las personas que me llamaron, me dijeron, Anto, en la monía hay casos, ¿estás bien? La enfermedad se puede vencer. Yo hice uso de tres elementos importantes que fue la fe en Dios, el amor y actitud positiva. Es importante sentir el cariño y el amor de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Tenemos que cuidarnos primero el apoyo espiritual, el poder de Dios que se manifiesta a través del clamor del corazón de cada uno de nosotros. Es escuchado y nos tiene aquí. Después de cinco días en cuidados intensivos, me tiene en mi casa hace 18 días y les digo, compañeros, que hay que cuidarnos. Todos los días me decía a mí misma y contaba con una actitud positiva de que esto lo íbamos a vencer. Gracias a Dios, hoy me siento muy feliz, muy tranquila de que hemos salido adelante con todo esto. Quiero que sepan que si Dios los manda a la guerra, Él nos equipa y no los va a dejar solos. Si ustedes están pasando por esto o algún miembro de su familia, van a poder salir. Situ positiva es fundamental, llenarnos de esperanza, llenarnos de pensamientos, de si se puede y vamos a seguir adelante. En mi corazón en este momento lo que tengo es gratitud para todas las personas que estuvieron conmigo durante toda esta terrible enfermedad. Y tenemos que cuidarnos unos a otros en el entorno de trabajo, guardar la distancia, compañeros, protegernos para estar unidos. Aunque sea metro y medio, podemos estar unidos y entre todos sí podemos. Hoy, gracias a Dios por mi recuperación y por la recuperación de muchos de ustedes que ya vuelven a laborar. Y seguimos orando para aquellos que están todavía convalescientes en sus casas o en el hospital. Y rogando para que pronto sigamos trabajando en esta gran organización que es la Municipalidad de San José y respaldando el trabajo en nuestra querida ciudad capital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!